muy buenas noches mi gente saludo hola como está mi gente encendido espero que hayan pasado su sábado santo bien inició el power mi gente así que compartan el live mandalo por los grupos que estamos encendidos mi gente mándalo 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 compártelo compártelo y llegó el power vamos a esto mi gente vamos a esto de lo que hoy una noche incendia aquí el flaco en la casa ya tú sabes se leen y santana llegando y compartiendo el baño abrito llegando y compartiendo buenas noches a todos que lo que migen cómo están las playas como están los ríos las piscinas como la han pasado en su semana mayor por qué la palante que gol frank garcía llegando de frank garcía golf francos ya neri esta gracia salud ya neri esta gracia jairo vasque llegando y compartiendo jairo vasque vamos al power jairo la hora mercado belear ahí está la hora mercado jose alberto jesús ahí estado el frank garcía llegando y compartiendo wendy garcía también que anda por aquí con power hoy jimmy santo también llegando y compartiendo jimmy morena rosario saludo morena vamos a ver la cuaga llegada para ahora vamos allá cuidado cuidado que es lo que lo están compartiendo lo están viendo lo están viviendo sábado santo nosotros en la calle aquí en sentido vamos al power mi gente como lo han pasado Milagro Herrera la chile a la cena que aquí ve vamos a ver José Luis Castillo ahí está David Santos llegando y compartiendo David llegando y compartiendo Daniela Pérez de La Romana Carlos Torres tú no tienes eso a mí me rompió no bueno me lo robó el policía loco vamos a ver aquí David David Masilla saludos David Masilla Iván Castillo con los que Iván llegando y compartiendo Iván Castilla los muchachos aquí con power vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba que la gente está parada dime Charlie que pensamiento Charlie Josmeili Núñez saludos Josmeili Núñez Charina Diego Antonio saludos Diego Antonio Diego Antonio Gómez saludos y felices Salazar llegando y compartiendo vamos a compartir el live mi gente vamos a compartir el live vamos a compartir el live que aquí está el power vamos arriba vamos a esto vamos a ver quienes son los que más comparten las estrellas están activas también ahí están los poderosos que pueden ya mandar sus estrellas vamos a ver aquí los muchachos están ahí en una pequeñita reunióncita ya saben la carga de la carnaval de Santiago llegando y compartiendo Franclin Burruno llegando y compartiendo vienen las primeras 20 estrellas de la noche ahí está a nombre de Ibelice Salazar que me manda 20 estrellas de una vez comenzando ahí el power Beato Rosario saludos Jorge Aracena llegando y compartiendo Ana Iris Paulino también llegando y compartiendo vamos a esto Eric Mejía de lo que Delia Méndez de la terrena ahí está viene otro fotazo aquí de John Heidi Acosta me manda 20 estrellas más gracias John Heidi seguimos con power comenzando el power llegando y compartiendo vamos a ver bien otro fotazo aquí de Ibelice Salazar 20 estrellas de Ibelice encendía Ibelice 20 estrellas más Ibelice Salazar encendido con power aquí está el flaco hoy señor el flaco en la casa no vamos no fuimos 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 nos vamos ahora sí vamos a ver qué es lo que es hoy aquí anda la gente hoy Brian Esther García saludo Laura Mercado Sandy Pérez saludo Sandy Pérez Carolina Polanco llegando y compartiendo Carolina Katy Vargas ahí está Katy encendido Luis Agramonte desde Elbrón saludo Elbrón con power con power con power Daniel Pérez saludo Daniel Pérez encendido Daniel Raúl Colón saludo Raúl Colón Jorge Aracena Milly García sí el toro tiene una pata mala vamos a ver siguen llegando las estrellas mi gente encendido compartan el live vamos al power a Ángel Rex ¿de dónde? eso está quemado la victoria vamos arriba Milly García de Filadelfia llegando y compartiendo Kelvin Jerez aquí está el power ya tú sabes Reina Hernández saludos Reina Hernández Selene Santana ahí está Selene y Katy Vargas también llegando y compartiendo Wilming dímelo incendio adiós mi primo vamos a ver Gory Bello sí señor ese es Gory Bello Wilming dímelo Juan Ortiz de Puerto Rico saludos mi gente de Puerto Rico siempre están encendidos ahí compartiendo el live con power Scarlyn Tavera saludos Scarlyn Tavera Larni Valerio ahí está Luisito Hernando al nombre de la farmacia nacional mi gente al nombre de la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesite llame al 588-0707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por Guasaya en lo que usted llega ya está autorizado y si no se lo mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia de la farmacia nacional a nombre de Smile Light Natural con esa queratina los champú los rinces los detectantes para lavar y fregar y esta Smile Light Natural llame al 829-366-1495 y pónganse a vender y a usar los mejores productos de esa limpieza de Smile Light Natural la cabaña Sabel en la carretera San Francisco Villatavia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Sabel con piscina con jacuzzi con el falco su potente silla sentada con la tarjeta de crédito ahí está la cabaña Sabel encendido Miledy Rosario Pablo Castaño vamos arriba mi gente vamos a compartirlo vamos a compartirlo Rolando Valerio llegando y compartiendo vamos arriba oje Francisco que es lo que Emanuel Gómez encendido Emanuel Esterlina Tabare salud empezando el power la gente ahí encendido 60 estrellas hasta el momento vamos a ver los poderosos dónde están los Garcías dónde están que no los veo dónde está Roda Uykeiling sí señor el gron menor que ayer hizo asomo por ahí Marta Valdés saludos Marta Valdés viene un fuertazo de una vez aquí de Ibelice Salazar que me manda 50 estrellas Ibelice Salazar encendida Ibelice hoy está Ibelice potente hoy con power sí señor Jane Hurtado llegando y compartiendo Jergo aquí a la cena vamos a power José Rolando Núñez ya tú sabes con los que de los míos con los que de los míos la gente dura por aquí ¿qué es lo que tú vendes ahí? comida rápida ahí está el panito mío llámame llámame vamos allá vamos al power aquí está el power vamos allá milagro herrera saludos milagro ahí está señor uno de los muchachos allá de la iglesia está aprendiendo un negocio de comida rápida aquí en los rieles llámame mi bro ¿qué te soñaste con quién? con filo soy yo oye que se soñó conmigo se soñó conmigo se soñó conmigo y me toco contigo que me soñé conmigo no fue ay 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 sueño contigo sueño contigo le llaman a la canción no sueñé conmigo Ana Chavarría llegando y compartiendo ahí está Ana Chavarría que me manda un fuertazo han echado a Ría de 50 estrellas ahí está Ana encendía ahí está Orlando Jiménez encendía Orlando vamos a ver aquí a Basilio Duarte oye eso se soñó conmigo pero Jerez la estaban metiendo presa y yo la estaba grabando digo yo vamos a compartir el live mi gente milagro herrera si ya la vi Cris Hernández ah pues si le decía el joven si me tire me tira mi hermano para ayudarte con el negocio dale su payoleo al hombre ahí free muchacho de la iglesia muchacho bueno eso es porque le dije que me llamara vamos allá uy Dios Santísimo le dio la baile muchacho que es lo que encendido Jorge aquí está Jorge Jorge a la neta saludo William Pérez encendido papá ay 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 María Ángelo Valle llegando y compartiendo Fernando Taveras oh poderoso mío encendido en la noche de hoy Juan López Moya María Estela encendido al nombre de si Juan alguien también espérate aquí me ha dado un puestazo David Jackson Acosta también manda 20 estrellas David Jackson Acosta encendido David con power David al nombre del centro médico siglo XXI lugar de su salud con su salud mano los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI calle Duarte San Francisco de Macoría del centro médico siglo XXI con la resonancia magnética los estudios del corazón laboratorio todo ahí en el centro médico siglo XXI aquí está Franklin Hidalgo que me manda también 50 estrellas picantes brillantes poderosas aquí está José David Hans Acosta también que me manda 20 estrellas más seguimos sumando estrellas mi gente con power muchachos ahí encendido mandando sus estrellas gracias por el aporte mi gente al canal suscríbase al canal activen la campanita y de su comentario en YouTube ahí está siganme en Instagram en TikTok también en X antiguo Twitter seguimos con power vamos allá Edison Pérez saludo a Edison Pérez ahí está Jesús Castillo Burgo encendido Elena Reyes llegando y compartiendo Elena Raúl Davilla saludo a Ariel Reyes vamos a ver dónde está la gente fue para la playa hoy fue ahí Jesús Castillo bien un fuertazo aquí brillante poderoso de Franklin Hidalgo brillante vibrante brincando su estrella ahí 200 estrellas ahí incendio de Franklin Hidalgo seguimos con power la gente mía ahí poderosa potente vibrante bien otro fuertazo ahí una vez Ángela José Ángel Salazar bueno también me manda ahí José Ángel Salazar me manda 20 estrellas pero como Franklin Hidalgo son 200 vamos a ver ahí vamos qué fue aquí viene Juan Holguín también con 20 estrellas incendio Juan Holguín Juan Holguín con power vamos a ver entonces Franklin Hidalgo estrella más alta de la noche ahí con 200 vamos a ver quién tumba a Franklin Hidalgo comentario fijado para el hombre ahí en sus estrellas incendio ahí ahí José Katy Vargas ahí está José Rolando a nombre del doctor Ramón Román Urólogo del mismo centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional está el doctor Ramón Román Urólogo el que me puso ready mi gente ustedes saben que estábamos chuecos de los riñones pero el doctor Ramón Román me puso adelante y adelante incendio viene otro fuertazo aquí José Ángel Almanza de 20 ahí está la gente ahí incendía José Almanza 20 estrellas más seguimos sí señor Elvi Flores saludo Elvi Flores Catherine Jiménez llegando y compartiendo mi gente incendio con power con power comparte el live el nombre del diputado Jenri Acosta diputado que está diputado que sigue diputado Jenri Acosta partido de la liberación dominicana que es lo que dice Yari El Vasallo no ya tú estás ready tú estás frío ya ya tú estás todo tú estás todo tú estás todo tranquilo tranquilo tú eres de los míos Wilfredo Almonte llegando y compartiendo Wilfredo incendio con power más dos estrellas Yari El vale que tú eres duro José Ángel Almanza Armando a 200 estrellas ahí está José Ángel Almanza incendio José vamos a poner a José a un rato aquí güey dímelo lo mandó ahí su 200 estrella vamos a poner a José ahí vamos a ver aquí viene otro bambinazo de José Ángel Almanza de 20 seguimos con power José Ángel Almanza incendio incendio wow que loca Yari muévelo que Wendy te está acechando a ver si es verdad y que tú la prendes prendela Ale Yari Álex García ahí está Álex García al nombre de Aguarrandi mi gente en su 19 aniversario viene sorpresa Aguarrandi mi gente espéralo muy pronto Aguarrandi tiene sorpresa para su cliente en su 19 aniversario hay santísimo bueno al nombre del grupo Gabin Fernández inmobiliaria para comprar su casa en el departamento grupo Gabin Fernández al nombre también ahí de Glenn Nipaca vendiendo barato de Glenn Nipaca guarda esquina de Austin ahí está ropa nuevecita con su etiqueta mi gente de Glenn Nipaca de 50 pesos en adelante en de Glenn Nipaca encendido vamos al power Francisco es lo que cuidado señor que seguimos con power ahí está Diego Antonio José Ángel Almanza comentario fijo con su 200 estrellas máximo de la noche hasta el momento vamos a ver quién lo destrona al hombre de ahí con 250 210 más de 200 güey encendido vamos allá Cruz Miguel saludos Cruz Miguel lewis de Jesús hoy es sábado por la noche mi gente sábado por la noche sábado santo Diego Antonio desde la terrena el light de la terrena más tarde hay mucha música mucha gente te lo debo para otro día Diego Antonio saludo Diego Carlos Omar llegando y compartiendo Junior Brito también ahí está Junior Brito William Abreu vamos a ver por aquí vamos a ver Macumba Macumba se murió de fight seguro yo no sé de Macumba vamos a ver hay música por aquí vamos a ver señores aquí estamos una hacia la fiesta de estrella Kelvin Sosa saludos Kelvin Sosa vamos a ver seguimos 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 estamos por Rabo del Chivo casi mente mi gente aquí Rabo del Chivo en la casa Diego Antonio saludos Giovanni López Wilfredo Almonte ay 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 750 estrellas llevamos mi gente iniciando el power en los que están los poderosos míos que no los veo y la chori dónde andan vamos a ver aquí los bichueleros míos dónde andan comieron a bichuelas con dulce mi gente eh compraron sus bichuelitas Edelbron Franklin Hidalgo Olga Aracena llegando y compartiendo cuidado cuidadito 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 danger mayer brian mayer brian mayer angélica rodríguez en eso con más que puentaje ellos tirando eso mismo francisco javier saludos francisco javier vamos a ver aquí desde suiza sony asuazo de freddy pérez miguelino ortega llegando y compartiendo miguelino viene un fuertazo de 50 aquí de quién de franklin hidalgo los poderosos escondidos franklin hidalgo me manda ahí 50 estrellas seguimos con power la chorita ropa pero que plancheca con elástico llegando y compartiendo vamos a esto viene fuertazo vamos a ver vamos a ver de lo poderoso hay quien me manda mil quien me manda mil vamos a esto vamos a esto vamos al power vamos al power vamos a ver vamos a ver vamos a ver quien quien chuvan 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 a nombre de diputados ariel martes diputados ahí está el congreso 2024 2028 ariel martes diputados por el partido revolucionario moderno ariel martes diputados señores seguimos con power ay 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 mi madre llévatela el ok william rojas saludo william rojas david hansel franklin varga también llegando y compartiendo franklin varga aquí está francheca ramos francisca ramos papá juan holguín papá a mí más activo siempre la gente mía papá con gusto con power con potencia con potencia cuidado aquí vamos arriba señores vamos 803 ay 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 bueno la gente está metiendo su pica pollo comiendo pica pollo la gente ya doma francisco perez saludo jesús jesús barbí ahí está eric manuel faulino tiene un fotazo aquí de burgos burgos orta orfelina burgos orfelina tomada 50 estrellas burgos orfelina incendio orfelina la doña la gente aquí saliendo de la iglesia hoy si señor radimir chavarría viene fuertazo aquí viene fuertazo aquí hidalgo valdez antonio hidalgo valdez antonio que me manda 50 estrellas hidalgo valdez antonio francesca o francisca ramos que me mandó 100 francisca ramos pues dímelo el ok encendió francisca ramos con 100 hidalgo álvarez antonio con 50 seguimos sumando estrellas mi gente poquito 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 vamos arriba jose ángel almanza ahí tiene rato fijado señor quitan a jose de ahí ya vamos allá con power vamos a compartir esta vaina vamos a ver aquí ahora por este lado garcía arlet ahí está garcía arlet con 20 estrellas garcía arlet me manda 20 estrellas garcía arlet encendido ya varios días garcía arlet que no pero ahí está llegando escarlita veras salud escarlita bueno señores y foforeo y rehal que power a rehal ven berria yo que 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 fue lo que pasó en la iglesia en la catedral en la ofrenda ya pero que están criticando eso están criticando eso ah porque ah bueno lo que están criticando el que no sabe lo que ah bueno porque yo espero que no estén criticando que ellos hayan ido a misa los haitianos porque la iglesia es para todo el mundo ok el iglesia universal y no tiene raza ni color o sea yo espero que no sea por eso ahora yo te voy a decir una cosa ellos no tienen culpa que nosotros no sabemos hablar creole porque ellos saben hablar español y creole o sea que ellos están mejor preparados que nosotros vamos a ver primo aquí está como desesperado primo vamos voy a chocar primo vamos vamos a ver aquí papá papá nos fuimos entonces hay primo papá el primo va a cortar ya ay 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 primo que lo hay ay 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 vamos como tembele como tembele que hay flaco hay dos más grandes que hay ay dios mi bueno gris hernández saludos gris hernández seguimos con power al nombre de la farmacia nacional es my light natural la cabaña saber centro médico siglo 21 grupo gabin fernández al nombre del diputado jenri acosta diputado que está diputado que sigue jenri acosta al nombre de aguasrande mi gente que en su 19 aniversario viene cosa buena aguasrande espérelo muy pronto viene a celebrar su 19 aniversario con power y sanmar paulino salud sanmar paulino cathy vargas saludos cathy vargas encendido vamos por la libertad hoy la cosa hoy usted sabe un día medio lluvioso nublado sábado santo pero aquí andamos dando la vueltica a ver que se da en contacto con ustedes encendido así que vamos al power de jesús de moca saludos gente de moca el menor la menor cordero saludos la menor cordero carolina gómez encendido jose wilfredo almonde ay 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 morenito saludo morenito vamos a ver mil veinte estrellas José Ángel Hermance que está frisado ya hace rato ahí nadie lo quiere quitar Luis Alejandro saludos Luis Alejandro encendido Luis el ok Luis M Almonte ahí está, me manda 20 estrellas Luis M Almonte encendido Luis Máximo Félix saludos Máximo Félix Rafi Álvarez también llegando y compartiendo y llegando y compartiendo vamos para los barrios ahora, la parte alta la zona de Dariluz al hombre del grupo Gavín Fernández Inmobiliaria para comprar su casa apartamento, grupo Gavín Fernández de Glen Nispaca vendiendo barato mi gente, de Glen Nispaca Duarte Esquina Osto, ahí está la ropa nueva con su etiqueta mi gente, los calzados para damas y caballeros y niños también en de Glen Nispaca pasen por allá en la Duarte Esquina Osto ahí está de Glen Nispaca encendido mi gente con power bien el flotazo aquí sí señor de Franklin Hidalgo vamos a mover a José de ahí ya José se movieron ahí está Franklin Hidalgo se va a poner ahora plantado por el bolón el hombre ahí está Franklin Hidalgo encendido ahí cuidado Jebri Rosario saludos Jebri Rosario oímelo es lo que tú dices que lo que buen divito se fue allá es Franklin Tavera un saludo para mi hermano DJ Gary El Cañón señores allá en Nueva York que siempre hey muchacha ¿cómo es que tú te llamas? Arle miren señora Arle que me mandó 23 ya mírala ahí García Arle comiendo boca García Arle la mujer sale de allá de lo profundo del edificio a saludarme encendida papá Jenny saludos adiós adiós pide fil pues llegó el hombre ve 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 el flaco aquí guaca ve el flaco mira el aquí el flaco mira el aquí el flaco ay mi madre la prima ven contigo la de atrás cuidado ahí va José Manuel Alba encendida ajá ahí está García salió huyendo como hay boca para afuera cuidado cuidado si le enamoran que veo un fresco ahí ya que viene para acá ven para acá para que te den dos trayones lo que vota ahí bueno a dónde diputado Ariel Marte diputado Ariel Marte por el partido revolucionario moderno Ariel Marte diputado vamos a ver señores como damos una estrella aquí no la veo yo para que la mando oh Wendy García hey Wendy García señores mandó un fuetazo un tallazo brillante vibrante poderoso de 1200 estrellas es decir que Wendy sacó a Franklin Hidalgo de ahí en Parigüela adiós Franklin te soltó Wendy aquí te jodiste bueno ahí está Wendy plantado por el golón con 1200 estrellas ay 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 manden 1200 150 para que quiten a Wendy de ahí ya vamos arriba que es lo que tú dices y aquí está Juan José de León que también me mandó 20 Juan José de León Nelson Reyes saludos a Nelson Reyes que es lo que Wendy incendio señores con power Wendy García los García encendido y la chory se durmió y Roda está perdido otra vez Francisco Javier Hernández la gente mea lo que dicen cuidado por aquí cuidado por aquí ya le dejan el toro está malo está verillado de una pata el toro se está curando de una pata de vaca uy háblame de esos moñitos que es esto dime de estos moñitos ay 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 quieto moño encendido papá cuidado Eddie Ortiz Eddie Ortiz macha 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 Orlando Valerio será verdad que Wendy va a quedar ahí fija ya yo no creo no güera Víctor Mota saludo Víctor Mota ahí está Jesús Valvillo bueno hallaría el vasallo que vaya cogiendo mambo ahí está hallaría vengate María Rodríguez encendido María Rodríguez estamos por la parte alta de la ciudad Elían de Jesús Jonathan Olivo Duarte la grande canela ¿qué tiene? la base de la cama se llama bueno elías de Jesús saludo elías de Jesús Orlando Romero he encendido elías de Jesús elías de Jesús también saludo elías de Jesús encendido bueno elías de Jesús para con la pata para arriba con la pata para arriba cierre esa vaina ya un sábado santo quien se va a pelar esta hora con la pata para arriba ahí con el mosquero reyacotado una película una vaina fácil ¿no? wey bueno José Manuel Wilfredo Almoz no es pero cuidado aquí señores 2460 estrellas allá vamos con el bambinazo ahí de Wendy García encendida vamos el power mi gente Jesús vayan saludo Jesús ahí está Jesús Jonathan Olivo Duarte llegando y compartiendo Jerling a Costa Ureña es lo que como muchachos esto es increíble esta vaina García está encendido ahí con su fan club viene el fotazo aquí de una vez de Luis Quero Luis Quero que me manda 100 estrellas Luis Quero potente brillante reluciente Luis Quero encendido moviéndome las estrellas señores manden su superche en YouTube manden su superche a sus esquitikers se le agradece mucho apoyen al canal seguimos todos los días ahí con power suscríbanse activen la campanita dejen su comentario en YouTube si no me siguen también síganme en Instagram en TikTok también en X ahí está que es lo que mi niño oh viene un fotazo aquí de 20 el Brom Menor que es lo que llegó el Brom Menor vamos a ver hoy vamos a ver a nombre de From Me Auto reparaciones allá en Lauren, Massachusetts venta de vehículos y reparaciones de vehículos en el Brom Menor aquí está Wendy García de ahí vamos a ver que Wendy está plantado por el golón conmigo 203 vamos a ver que dice el Brom Menor que llegó el hombre a ver y llegó poderoso y estaba debilitado y estaba para la terrena y no tiene cuarto estaban diciendo los tigres aquí ahí ay 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 escarling Guzmán saludos escarling Guzmán vete pichardo incendio Luis Miguel cuidado Márximo Félix ahí está el Brom Menor en la zona de él dice el Brom Menor ahí estamos por aquí en la zona tuya ahí 50 estrellas manda el Brom ahora seguimos sumando llegó el Brom que la está mandando de a poca ahora se le fue el Power cuidado ajá ajá el lín saludo ay 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 ahí viene Rosnel de Burgo ahí está Rosnel de Burgo así es Rosnel de Burgo sí señor nos dan un fuertazo aquí de 50 estrellas encendida Rosnel de Burgo con Power el incendio vengan pa'ca cojan mambo ven 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 dale 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 bueno señores como así diablo que uno empeñó la base de la cama y necesita cuatro latas ajá ajá bueno señores los que tienen niños que si tienen cuatro latas de leche que se la den a un amigo mío ahí que empeñó la base de la cama va a irse para la tercera la vendió ah que la vendió bueno primo porque ahí está feo porque el que el que duerme en el suelo no se levanta se para para que tú se poiste pues yo no tenía edad aquí hay mucha gente también que se sienta si como los chinos en alfombra no tienen muebles ni nada en su casa como los chinos viven se sientan con los pies cruzados wey santísimo que power seguimos louis júnior saludo a louis júnior ajá wilfredi figueroa viene fuertazo de 20 aquí de rosneidy burgo papá de 20 estrellas más ya está rosneidy burgo encendía brillante renunciante potente con power aquí anda el árabe directamente desde la arabia saudita para el mundo garcía arlés que salió a brecharme hoy noche de sueño señores hoy me dijo una que me emocionó que se soñó conmigo parece que estaba de foforeo y se soñó que yo la grabé rosneidy burgo vuelve un fuertazo de 20 porque cuando viene fue una pesadilla entonces cuando viene a ver le salió el cuco cuidado si fue el cuco que te salió bueno tiene que revisarte tiene que revisarte y el menor que le pasó no lo veo bueno bueno menor vamos vamos de vehículo menor porque yo te veo como vento y el friday alza llegando y compartiendo oh apolo rosneidy burgo no está fácil ahí mandó otro fuertazo de 50 encendido con power encendido rosneidy burgo papá todo el maestro rudy encendido el maestro rudy que le da mecánica que le da mantenimiento al motor mío allá mora motor ahí está luis unión le mando un saludo al maestro rudy ese es el hombre que me pone el motor ready 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 todo lado incendio incendio papá aunque esta motor se daña poco pero yo siempre lo llevo a darle su mantenimiento su cadena su vaina ah que te veo sabes como es tu brinco es el diablo ahí está Orlando Jiménez llegando y compartiendo Orlando que lo que llevo y belear incendio glenny paca oh como así ah glenny peca ok como así no puedo mencionar es más paca tengo a glenny paca que es la mejor paca que hay aquí en la corriente comienzo que usted ya está con su vaina bien el fotazo de 45 estrellas de Ariel vasallo ahí está y Ariel vasallo me manda 45 estrellas y Ariel incendio y Ariel Ros Ros Neidy Burgos de nuevo y manda 100 estrellas bueno está potente la tipa encendio brillante pareció una poderosa aquí señores Ros Neidy Burgos papá sí señor Carlos José Ruiz Jeffrey Beliar encendio papá vamos por la Duarte arriba mi gente llevo como un frijito yo ya tú sabes sí 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 llevo la chapa de la naiga como un mamón no me apiado del motor llevo blandín ninka de asiento le daba yo 15 vueltas a naiga Jesús santísimo no hay asiento para poner el ching de naiga que me queda cuidado santísimo que yo ya estoy de culado de estar jodiendo con esta vaina voy a tener que irme para el gimnasio a 6 naiga 6 le hacía los pies para atrás como las mujeres apatía y para atrás como las mujeres patean para atrás así para que le laje la nace a la naiga así las mujeres van santísimas no sé a la que fueran estas mujeres sin esta alegra que están saliendo ahora alegra con una chapa que le ponen sus santísimas ahora tienen ahora tienen la alegra tienen culera ahora cuidado con estas mujeres raras que le ponen hasta ahí un culo raro ahí ay dios mio yo creo que la prima mija es como el flaco así que no tiene nada y se pone alegra y se le ve que no hay gota y se le ve bueno hay que tú engañarte y se jodió ay 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 que tú engañarte le puedes tener pena mija donde te quites alegra te ajoica ahí mismo cuidado que te van a llevar te estoy diciendo porque tú estás mirando para adelante te van a llevar te veo que estás tuntuneando ahí échate para acá ven tú verás sigue ahí vamos a ver aquí está David Paulino ahí está hoy encendido vamos a ver 2915 estrellas encendidas mi gente Wendy que está clavada desde hace rato con 1200 el bron yo pensaba que le iba a detronar pero no el bron no está en eso el bron está de fuchado también cuidado ahí está Randy Díaz jenny belier bajando bajandito vamos bajando la duarte para abajo a todo ahora yasmín no la real no usa de esa no la real tiene lo de ella la real mejor se pasa de corpulenta la real de la mía no se ponga usted a criticar güey dímelo no se ponga usted a estar criticando las reales por favor después quilla y no vuelve más Brian García ese es Brian García Brian y carita jícara dime Brian ese es Brian aquí está Brian Brecheo Vladimir Frigas saludo Vladimir venga aquí yo le mando un saludo ay santísimo ve los fósforos me están quemando vamos arriba mi gente manden sus estrellas que estamos encendidos un saludo para mi gente de YouTube encendido en YouTube mi gente 90 mil seguidores y contando seguimos contando con power ya son 2 mil 200 y pico 90 mil 200 y pico ya tú sabes con power con potencia ¿qué que tú traes de la vaina de Hooky? de Hooky ¿tú no metiste ahí? ay santísimo Carlos José Ruiz saludo a Carlos José ay Dios mío hoy es la noche Isamar Faña ya tú sabes Joan Lora vea que mi niña me estará viendo mi niña bueno yo no sé si voy para vida y vaya pero mi niña mi niña rubia tengo que llevarle algo que tengo aquí aquí está Luis Quero que me manda 100 estrellas más Luis Quero Luis Quero Luis Quero vamos a ver señor aquí está el juzgado con la Chori que me quería chapiar los otros días y él ya sabe que yo soy anti-chapeo ven aquí la Chori ¿qué es lo que es Chori? ¿qué es lo que es Chori? ¿qué es lo que es? solo mi persona no llega un filo oye Ramón ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es Chicharronero? ¿qué? ¿qué? no domino ayer oye oye dime ¿qué es lo que tú dices? ¿cuánto? yo no tengo 100 naves no 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 coque coque toma 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 Filo deja de estar diciendo que lo quieren chapiar y por ahí la Chori ¿qué es lo que pasa Chori? ¿qué es? el filo el filo el filo el filo ese filo un hablador ese filo el diablo diablo ese filo no filo un hablador ese es filo sí sí pero sí pero Chorich el filo un hablador sí o no es un mal corinta el filo sí sí espérate sí el filo no vea diablo filo qué palomo tú eres diablo qué palomo ey diablo diablo qué palomo el filo la Chori no sabe ni con quién está hablando Dios mío qué loca amarrate Chori que yo soy fino aquí viene el camión a todos para arriba los muchachos vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá por el fin uy que lo que eso es para que usted vean los palomos qué filo encendido sí sí la gente dura no para repasar ahí viene un carro ahí me da un bebo vamos arriba ahora sí a todos ay santísimo nos retamos este y yo échate para allá primo cuando nos llevaste con todo vamos a ver ay ahí viene un carro espérate ay 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 ya los huesos míos duran tres meses para pegarse pero antes que pegaban en 21 días cuidado que lo que y mucho ahí rezando yo me de cocote pero yo ando con Dios montado en el motor y no me voy a dejar caer cuidado así que siga empujando ahí santísimo vamos a ver aquí tres mil sesenta y cinco estrellas la choria ahí señores ojo que lo que y Isamar Faña ahí está Isamar viene fuertazo aquí Rosneidy Burgo de nuevo hola ya tú sabes banda 20 estrellas ahí está Rosneidy Rosneidy Burgo papá Graviel Rosa Rolando Rolando Valerio saludos Rolando Valerio esto es increíble pero cierto papá la grande canela tres mil tres mil tres mil tres mil ochenta y cinco tres diablo los ojos ya ni me dan ya dios mío esta vaina a nombre de la farmacia nacional Smiley Natural la cabaña Saber centro médico siglo XXI doctor Ramón Román Román Urolo con el mismo centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional al nombre de grupo Gabin Fernández diputado Jeffrey Acosta diputado que está diputado que sigue ahí está también al nombre de Agua Randy que en su 19 aniversario viene cosa buena ahí para sus clientes Agua Randy papá encendido llegando y compartiendo mi gente al nombre de Glenn Nipaca vendiendo barato de Glenn Nipaca Duarte Esquina Hostos al nombre diputado Ariel Marte también Ariel Marte diputado diputado el partido revolucionario moderno seguimos por aquí cuidadito 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 cuidado flaco el flaco anemia ahí va señores el hombre con anemia matándolo Cristina Rosario me manda 20 estrellas Cristina Rosario sigue Cristinita Cristina Rosario encendido papá y es que nadie va a quitar Wendy de ahí ya está bueno está bueno ya nadie ha tumbado Wendy nadie 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 poderosos están debilitados están desmayados cuidado cuidado bueno ahí está Wayne Wayne Cruz la real si la real no está aquí anda foforeando por ahí anda con un coro para la terreno José Manuel José Manuel yo estoy bien y usted como está doña todo bien todo bien la real está aquí la real está aquí la real está aquí la real no sale porque es semana santa dejen su veneno Cristina Rosario ahí está Cristina Rosario que me manda la real está aquí yo no la había visto la real está aquí la real no sale en estos días porque ella se queda en meditación reflexionando ¿verdad? real reflexionando toda la bebida que dice en el año entero ahí está la real sí señor claro que sí yo no como que no está fijo Wendy está fija yo la tengo fija y es la que no te sale a ti y ella está fija ahí claro que sí Yolei Niaria saludo Yolei Niaria ahí está Juan José Pérez Carolina Polanco dime Carolina Eliana Gramonte Dios mío que la guagua no toque bocina por favor Jeffrey de Alza llegando y compartiendo Jeffrey papá echa pa allá Hugo echa pa allá ya que tú y yo nos agredemos yo no sé nos van a quedar nos van a quedar cuero en estos brazos el retrayón que nos vamos a decir yo cuando salgan allá cuando salgan allá vamos a ir a ver vamos a ir a ver vamos a ir a ver ya andamos aquí dale Feli dale Feli dale contenido dale like a la gente por boca y nariz se vayan de cabeza vamos a compartir esta vaina ya ustedes coño no comparten algunos no mandan ni estrella ni comparten Jesús Santísimo que gente son estas vamos allá vamos allá vamos allá hay algunos que ni lavan ni prestan la batalla Jesús Santísimo que gente fíjate la Itagracia 3125 estrellas seguimos con Power mi gente vamos a ver Jenny Ventura oiga eso no voten nada por eso que no paga aquí coño creo que está poniéndome el baile ahí que promoción de gente voten por Jenny a Cody y ahí hay más nada más voten por más nadie la gente vamos arriba con Power Robert Andy Pérez saludos Robert Andy encendido ahí está Robinson de Jesús Wilfredo que es ok ahí está encendido Pedro Toribio Pedro Toribio Pedrito Toribio Estefany Silverio que es lo que es Estefany Gabriel Rosa eh dímelo Dulce María llegando y compartiendo ajá José Zambrano encendido José José dime José Zambrano el hombre el hombre el cincote el real cincote el hijo de Keki no se va a seguir yo le di a uno ya ya estoy jacto loco ya joder pero ve acá Keki dale a ese porque ese es tuyo ya hay juzgueado me muerto ahí y la chori me dijo de todo Pedro saludos Pedro encendido papá ya volvió la vaina Jesús Santísimo Jerome Hidalgo hola como tú estás todo bien es Karlin Santana saludos Karlin Gabriel que lo que que lo que la gente dura vamos al power bueno ay 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 dale luz esa bichuelita como que no están como muy cristiana wey no están como muy cristiana esa bichuela Wilfredo 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 Graviela Cordero Yolene Arias a mi hermana viene un puerto acompañando a las hermanas en primera plaza wow que 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 power el real foforeo Angélica Rodríguez ahí está la gran de canela ay wow 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 Cristina Rosario señores de Glenny Paca Cristina Rosario de Glenny Paca mandó un bambinazo brillante reluciente picante de cinco mil estrellas mi gente incendio wow con power señores incendio ahí está Cristina Rosario Cristina Rosario Cristina Rosario papá bueno Wendy Wendy adiós Wendy bueno Wendy te jodiste ay 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 brillante reluciente picante santísimo un bambinazo de cinco mil estrellas aquí para sorprender la noche que Cristina Rosario de Glenny Paca incendio la mejor paca de Macoré donde vito yo de Glenny Paca Jesús santísimo que power encendio Cristina Rosario llévense de mi mi gente pasen por allá a comprar su ropa esa es la mejor ropa de Glenny Paca ay 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 bueno 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 cuidado Feli Barca que te estás metiendo mucho para acá ay 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 bueno more salud esa vaina ahora no hay que quitar la vaina Wendy Wendy que fue lo que le hiciste ahí Facebook dime le hiciste una vaina que no puedo quitar esa vaina ahí te quitan de ahí hace rato y no te quita su santísimo dame espérate y ahora se quita güey dímelo dímelo vamos a ver señores que Wendy no hay que quitar el po' diablo de ahí hackeo la vaina Wendy hackeo el Facebook diablo esa Wendy no es fácil su santísimo qué mujer es esta no ni por diablo quiere ahí tiene un book ahí la la aplicación bueno lo importante es que la mujer aquí esa Cristina Rosario manda un bambinazo ahí de cinco mil estrellas incendio brillando ay 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 que no te pare usted para porque te hemos metido métete al nombre de Glenn Nispaca hay incendio papá siguen llegando las estrellas coño muchos sufriendo carajo siguen llorando ahí está mi hermano yo él también de Glenn Nispaca agente duro usted sí Wendy usted le hizo una vaina en Facebook no quita el comentario ese ahí tengo media hora dándole y no quiere quita Wendy ahí tú Facebook no te rápido pero aquí están hace rato se fue allá Fide ok vamos a ver entonces si se arregla esta vaina a ver que Fide me dijo que se quitó ya pero si sigue ahí yo la veo ahí tú a ver aquí vela aquí vela no pues se la señal la señal está full parece que por allá había la señal mala y le dio el teque teque pero bueno seguimos entonces vamos allá entonces que bueno diga que vamos a dar cinco mil más ahora para que para que ya deje la loquera Mariani es el saludo Mariani Manuel no yo le puso los jugos de ahí si eso está loco la vaina me puso de nuevo verdad es que yo no se ha quitado de aquí yo le aquí está hasta fija huelte ahí y a ver y matado aquí está pero ahí ese de lo que ya es que me sale aquí como quiero entonces no puedo poner de rosario de carol de cristina no lo puedo poner como no hay que poner vayan a ver y sale ahí vaya a ver vamos arriba manuel manuel núñez que no tiene me dejaron un pie yo ya se puso Clen entonces ahí está maury cornelio saluda mario y cornelio garcía arles llegando y compartiendo ocho mil ciento veinticinco estrellas mi gente seguimos con power seguimos encendido seguimos picante brillante me puse a valer ahí vamos a ver marlene no soy facebook está en esa loquera yo no estoy punchando toda la puncha que yo le ha dado está poniendo y quitando poniendo y quitando para que usted vea tratando de poner y ya la última yo dejé a wendy ahí ya puse a cristina y a ver si se pone ahora está cristina todo ella pero aquí me sale que wendy está fijo porque tiene un problema tiene un error ahí la aplicación seguimos entonces el borrón menor vamos a ver que eso fue el bronc está pujando a que no mandan de cinco mil cuidado con el bronc está hackeando la comunicación cuando ya saludo ay 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 quitan a wendy señores que tenía rato ahí con la carita pelada bueno wendy te jodiste eurí de la rosa que lo que es eurí de la rosa rosa sí señor selenny santana selenny santana manuel núñez vamos a ver la mujer de la bichuela si yo tenía como yo no como esa vaina y bueno por la tradición para que no se pierde un vaso de bichuela como no está muy cristiana no yo no sé si es que yo como yo no como eso o me está flipiando de hace rato eso no como a vaina por favor vamos a ver seguimos por aquí que en el rosario ay 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 manuel ribera encendido manuelito jose rosario lenny hernández esther ganación saludado está cuando su estrella que seguimos con pago vamos a ver dónde vamos ahora solen y santana selen y santana hasta tibonía muy primo ador y valdez vamos a ver no 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 entramos entramos vamos a entrar vamos a ver que para acá, ya tú sabes la señal a Saray para acá entra dos manos Selena y Santana llegando y compartiendo Juan Cabrera oye primo Tati Bonilla ya tú sabes papá Emanuel duro duro se ve lo mío Emanuel Núñez a ese hombre le gusta el rincón de la perestroika Daniel Hernández sí, a tu orden comparte el like no me de las gracias tú nada más comparte y manda estrellas que ya yo me encargo de los otros Fide Filpo dímelo pide sí, porque tú no dices que es que gracias diga a filo gracias pues no, no, no yo no te hay que compartirla esto no es de baile compartirla y pues dueme adiós adiós ya con todo ah gracias gracias no, no, gracias no pues dímelo comparti el like por lo menos lo mínimo que tengas de compartir falta valde salud aunque aunque la gracia también es aceptada cuidado que vienen los militares dice el sargento primo hoy en el militar ay 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 ya la prima tiene un pago tiene como dos meses que no hay salón ay 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 con la semana santa con el caquito que parece dar y no trae melunquilla esa prima mandarlo con pollo que está batida la prima ay 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 vaya a girar y se lava la cabeza cuidado aquí yo te conozco de más ahí está ay dios mío dar y no trae melunquilla lo votaron fue si te votan te jodiste en semana santa no te preocupes eso es por ahí va en una playa tiene un fotazo aquí de melvin garcía que me manda 20 estrellas melvin garcía encendido melvin ay dios mío seguimos encendido wilfredo ricardo llegando y compartiendo bueno raúl matríguez orlando jiménez si señor solengli santana ponle selengli que eso es más fácil está jodiendo con el nombre tuyo está raro carolina polano y el que lo que hay mary mary encendido mary con power cuidado con los meteorolitos coño no puedo venir volando yo no creo que un meteorolito y es una cigüista así mismo llegamos bueno a la vuelta del toro hoy ya tú sabes wow ajá ¿Puedes tranquilo por ahí? ¿Graviel de la Rosa? ¿Que te voy a dejar aquí? ¿Y yo voy para parte? ¿Graviel de la Rosa? ¿Yo no voy para ningún lado para dejarte? Dime ¿Cómo así que te voy a dejar? ¿Que yo te invité para algún lado? ¡Uey! ¡Jolga Aracena! ¡Sí señor! Ahí está Jorge Aracena ¿Es que tú quieres desabazando? Vamos a ver señor, hay un bochincho aquí Descendor, queden amigos Dos trompadas, queden amigos ¿Qué pasó? 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 Si acaso Descendor, queden amigos Ahí está, es barato y compro Ah pues andan juntos O van a irme para arriba Díganme que voy para allá A ver ese round Cualquier cosa me avisan ¡Oh! Voy a botar el carro ¿Qué fue? Oye, 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 oye ¡Uey! Me llaman el árbitro Atoa ¡Vamos! ¡Saca el pitón! ¡Ay, ay, ay! ¡Santísimo! ¡Qué potencia! A ver, espérate Vamos a seguir para abajo ¡Ay, ay, ay! El power sigue Cuidado que el power sigue Vamos a ver señores Vamos a ver que vamos para abajo La 13 se le siguió para abajo Vamos a ver, cuidado La gente Sigue para abajo Sigue para abajo Espera, llevadme que van Cuidado ¡Cuidado! Allá va el primo ¡Cuidado que va a pasar a mí! ¡Atoa! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver Vamos a ver que seguimos aquí Como fila india Uno tras de otro Yolei Niaria Saludos Yolei Niaria ¡Ajá! Bueno Bueno Guau Siguieron Vamos a ver ahora Para donde que van ahora para el área de los riquitos dice uno aquí pero los popis que darle su vuelta también ya estaban en los barrios pero los popis que darle su vuelta también tú sabes que los popis andan de vaina andan de parranda esos son los únicos que pueden Orlando tú no puedes salir Orlando porque tú eres tu religión te lo prohíbe que es la pobreza pero los popis sí los popis tienen su apartamento solo y andan de la terrena y esa gente bajan mañana y a veces bajan hasta el martes el que puede puede todos nosotros somos rullidos que no tenemos que quedar aquí yo haciéndole like a ustedes así que estate tranquilo que los popis le hagan su para vaina porque ellos también ellos también son gente y que es lo que tú quieres tranquilo Wilfredo Almonte Miguelina Ortega saludos Miguelina está muy grande tú es una guagua que tú es una guagua que tú andas a veces en una guagua que tú andas el gojonado que anda este ahora de ahora de ahora de un camión es ahora el hombre de la patana le llaman Miguelina Ortega Jimmy pastor allá la saluda a Neody Morillo hoy en 15 años en 15 años vamos a ver mi gente que no se reparen las estrellas vamos a completar las 10.000 señores vamos a esto ya está lo poderoso vamos arriba y la chora y después de la historia de que estamos en ya se han debilitado la gente que maría rodríguez ahí está jimmy pastor allá de la florida hay santísimo que power tiene agua y vienes a las pocos de cocotas en este mes en esta semana que demasiado de cocotas de la muchacha y que necesidades bueno también porque una bichuela del hombre vaya tú sabes el baño a bueno entonces que todavía se da en esta semana se dejaba y viene para adelante una emergencia y volver a llevar en la puerta de la nalga y la bichuela de un flipeo más fácil yo la pongo a bola de agua fácilmente por arriba el alambre eso es un gato picado ahí ahí está burgo a felina saludo burgo a felina ah ya tú sabes eso es un lío eso ya tú chaves gris melin pérez llegando y compartiendo gris melin a pro verdad la real que fue ya esta gente va a dar la vuelta aquí una de las vueltas por allá y yo no yo voy arriba otra vez pero ni amarrado ustedes saben que ya llegamos hasta aquí ya voy yo me metí un grupo allá o una de las vueltas una de dos ya tú sabes cuando ese negocio está cerrado porque la cosa es grande cuando ese negocio está cerrado porque la cosa es grande bueno mi gente me voy cuídense lo que era todo nos vemos mañana en otro recorrido con la policía voy a seguir con mi casa bendiciones bye bye gracias a todos i